Son mil palomas Mis ilusiones que van volando donde tú estás Para decirte con mis canciones Que si no vuelves me mostrarás Cuando las mires entre las flores De mis amores te acordarás Y yo te juro como los hombres Que si regresas ya no te irás Ya no te acuerdas cuando en el río Tuviste miedo para cruzar Y yo te dije Mieras conmigo Y nada más no te ha de pasar El puente de árbol se balanceaba Y tú en el agua te vias caer Pero en mis brazos yo te llevaba Tú eres mi vida Yo tu querer Ya no te acuerdas cuando dijiste Mira que linda se ve en volar Esas palomas por las mezquites Tú eres paloma Yo paloma Después de un tiempo cambió mi suerte Cuando te fuiste de mis ojos Y tu recuerdo será mi muerte Dentro de mi alma será un puñal Y tú eres mi vida